El fiscal general del estado de Michoacán, Adrián López Solís, reconoció la importancia de los principios que rigen los mecanismos alternativos de solución de controversias MASC, esto en materia penal, y exhortó a que se impulsara acciones para acercar a personas a la información de estas salidas alternas, con las cuales, en lo que va el año, se ha logrado la firma de 1,076 acuerdos reparatorios. Esto se detalló durante una reunión de trabajo con los titulares de las distintas AIs de la institución, así mismo señaló que en el periodo de enero y febrero en los que se han beneficiado 2,448 personas de las 4,980 que han sido atendidas. En el mes de enero, a través de la unidad administrativa, se lograron 464 acuerdos, cifra que aumentó con relación a febrero, en el que firmaron 612, respectivamente se beneficiaron a 1,043 y 1,405 personas, quienes acudieron por invitación de las y los facilitadores para conocer y llevar a cabo estos procedimientos. Informo para el 113 Javier Magaña